El primer examen, el primer periodo va a ser el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esa es la teoría. Y la parte práctica, que eso yo les voy a explicar, pero la parte práctica va a ser en leche. Cálculo de lactancias y cálculo de leche a 305 días. Luego vamos a ver evaluación lineal y no me va a dar interpretación de catálogo lechero. Por lo tanto, la parte práctica va a ser, yo les voy a enseñar a cómo se calcula la producción de leche de una vaca en el total de la lactancia y a 305 días y cómo seleccionar vacas lecheras según su producción de leche. Y luego vamos a ver cómo se evalúa una vaca en la parte lineal. Hoy o esta semana, hoy y el miércoles, vamos a ver la situación de la ganadería y ahí ya les voy a, van a ver tres prácticos que van a hacer. Yo les voy a dar los prácticos, no se preocupen, van a tener tiempo, dos, tres semanas para hacer los prácticos y entregarlos. No va a ser también así de la noche a la mañana, tenemos todo el tiempo. Luego el segundo, el segundo examen va a ser al año, el 1, entre el 1 y el 2 y el 3 de febrero. Y ahí vamos a ver interpretación, el capítulo 4, 5, 6 y 4, 5 y 6. El 7 lo vamos a dejar para el final. 4, 5 y 6 que son la teoría. Y en la parte práctica vamos a ver cálculo de carne y el sumario de carne. Les voy a mostrar cuál es el sumario que hacemos en Brahman, en el Lord, cómo se elige un buen reproductor. Y la parte teórica, bueno, está el 4, el 5 y el 6. El 7 lo vamos a avanzar, pero el examen del capítulo 7 va a ser en el final. Y en el final vamos a ver el capítulo 8, que es estadística aplicada. El capítulo 9, que es heredabilidad y repetibilidad. Vamos a ver cruzamientos y de ahí van a ser una monografía que va a tener entre 15 y 20 puntos. Yo creo que 15. Y luego el práctico, que es el coeficiente de cálculo de consanguinidad. Estamos terminando nuestras clases el 10 de marzo del próximo año. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver. Luego, mejoramiento genético. Aquí voy a compartir una breve cronología, voy a hacer de mejoramiento genético. ¿Están viendo esta pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Oigan, a ver, no lo vamos a hacer rápido al final. Mejoramiento genético, la palabra lo dice, ¿saben qué? Mejoramiento. Yo quiero mejorar la producción de leche, mejorar la producción de carne, mejorar la producción de huevo. Pero, ¿para qué voy a mejorar? Pero, ¿para qué voy a mejorar? ¿O cuándo voy a mejorar? Cuando hace falta leche, hace falta carne, hace falta huevo. Ustedes saben. A ver, voy a dejar de compartir esto. Charlemos. A ver, ¿dónde está? Arnés Fernández José. ¿Me escuchas? Sí, doctora, lo escucho. Ya. ¿Cuánta leche debería tomar un humano al año? ¿Al año? ¿Cuál es el consumo per cápita de leche que debería tomar el humano? ¿Y cuánto toma el boliviano? ¿Alguno sabe? Lo que sé es que el boliviano está en el índice más bajo. No toma mucho. No tomamos leche, tomamos leche. El humano promedio debe tomar 70 litros al año. Nada. Los bolivianos tomamos casi eso. Un humano normal, o sea, ahí es donde quiero que vaya. A ver otro, no importa. Vamos a ver, mejoramiento. Ahora una mujer, ¿dónde hay? ¿Dónde hay mujeres? No hay mujeres. Laura, Fabiana, tanto que quieres hablar. Hola. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cuántas, cuánto ganado bovino hay en Bolivia? Están por las 500 mil cabezas. Te voy a dar 500 mil cabezas, por eso. 500 mil cabezas. Pues ve que no sabemos, a ver, vas a ver que un hombre sabe. José Carlos Peña. ¿Me escuchas? Sí, doctor. Ya dime cuántas ovejas hay en Bolivia. Ni idea, ni idea. Ni idea. Leticia, Ferrer, viveros, lino. Hable. Ni idea, doctor. No, no te voy a preguntar de ovejas, te voy a preguntar de pollo. ¿Cuántos pollos hay? No, no sé, tampoco. Bueno, y entonces, pero sabes cuánto pollo comes, ¿no? Ah, eso sí, pues. Le echas todos los días, le echas pollo. Toda la noche. ¿Viste? Entonces, ¿cuántos pollos al año comes? Uf, será unos 100. ¿10? 100, dije. Ah, 100. Bien. Ya, anótense porque ese es uno de los prácticos y vayan buscando. Yo les voy a dar también, tampoco les voy a dejar solos. Necesitamos saber, aunque en octavo semestre ustedes van a llevar producción de leche, producción de carne, producción de ovinos, todo. Pero en mejoramiento ya en quinto semestre tienen que saber la población de bovinos. No son 500 mil, son por lo menos 10 millones. Nadie sabe la población en Bolivia, ni los bolivianos sabemos. Por eso es que nos hemos sorprendido en la última votación de que seamos 7 millones de votantes. Si somos 7 millones de votantes, debemos ser 14 o 15 millones de bolivianos. Mínimo. Así que, si me dicen, como me ha dicho Fabiana, 500 mil, está mal. Pero si me dicen, doctor, más o menos son 8, 10 millones de cabezas de bovinos, bien. Quiero que sepan la población de bovinos, la población de pollos, la población de porcinos, la población de ovinos y la población de camélidos, llamas y alpacas. Que esos son los animales domésticos. Yo voy a hablar solo de animales domésticos en este semestre. No voy a hablar de comestibles, no voy a hablar de perros, porque no somos coreanos. No voy a hablar de gatos y no voy a hablar de otras especies. Solamente voy a hablar de lo que comemos, que es domesticado. Pollo, cerdo, bovino, ovino, ¿verdad? Y camélidos. Y de hecho, ahí quien nos ha dicho, Leticia, creo que nos ha dicho que come cada noche pollo, ¿verdad? ¿Qué comemos? Pollo. ¿Cuántos kilos de pollo comemos al año? ¿Saben qué? Antes se comía pollo solamente en los cumpleaños. Ahora comemos más pollo que bovinos. Se está hablando que comemos más o menos 45 kilos de pollo por año. Y cada pollo pesa 2 kilos, ¿no? 45 kilos. En carne hay cosas, el que sabemos es que son más o menos 46 kilos de carne que comemos al año. En leche, decían 70, llegamos a 60 y algo. Y lo que deberíamos es más o menos medio litro por día. Medio litro por día son 360, por eso les he dicho tienen que saber contar, sumar, multiplicar, restar. ¿Cuál es la mitad de 365 días? 182 y medio. Eso deberíamos tomar como mínimo leche. Mínimo. ¿Se dan cuenta? Y ahora que están en cuarentenados, vean a sus padres o al que vive con sus padres cuánto de leche consumen. Sería bueno que hagan. Yo les he dicho que todo tienen que medir, ¿no? Sería bueno que ahora midan. El zootecnista tiene que medir cuánto come el pollo, cuánto le ha dado, cuánto sobra. Hagan eso. A ver, capaz les pregunte yo al final de semestre y les diga, a ver, ¿han medido cuánto de leche? ¿Por mes consume su familia? Es bien fácil. Vean cuánta leche hay por día o por compra y luego vayan dividiendo y van a ver. Y lo mismo se puede hacer por carne, por huevo. Nosotros podemos sacar el índice en nuestra casa. Pero eso quiero yo que sepan. Como situación actual, como ahí dice la primera, es la situación actual. Yo les voy a pasar, a ver, ¿cuánto es el territorio boliviano? ¿Cuántos millones de hectáreas tenemos? Bolivia. Un millón, un millón noventa y ocho mil quinientos ochenta y un kilómetros cuadrados, doctor. Bien, eso tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos altiplano, tenemos valles, y ahí hay diferentes especies, diferentes formas de producir los animales. Les voy a pasar uno que es medio viejito, pero que funciona porque todavía es válido. Ahí van a ver. ¿Qué quiero yo que sepan en esta semana, ustedes, que averigüen? Yo les voy a poner algunas cosas. Consumo leche, carne, huevo, por persona, en Bolivia y en el mundo. Yo les voy a pasar por aquí ya un PDF de seiscientas hojas, donde al final están unos cuadritos. No se asusten de las seiscientas hojas, pero están los cuadros. Y ahí dice que Bolivia consume cincuenta y un kilos de carne. Eso es mentira. Pero bueno, ahí está. Población de bovinos, de ovino, de caprino, de llamas, de alpacas. Y las razas principales. En ese libro que les voy a pasar, en ese folleto, ahí dice. Pero a ver, ¿qué razas conocen porcinos? A ver, dígame. Marisol Camacho. Sí, doctor. ¿Qué por sí nos conoces? Raza. No se asusten, digan no sé y punto. No me acuerdo, doctor. El duro, doctor. El duro, que es el que no pone la plata en las fiestas. Ese es el duro. El polanchino. Ese es el duro. El pietra. El andras. El andras. El andras es el yorche. Y de aves. ¿Quién sabe de aves? Y hay ponedoras y hay... Están las líneas. Las isa brawn. Las isa brawn. Las isa brawn. Las high light. Las noogen. Las legor. Las legor. En verdad. Ya. Ganado lechero tropical. ¿Cuál es? El gir. El gir. Gir leche. La pardo. La pardo. La pardo. Pardo suizo. Pardo suizo es de Suiza. Europea. Tropical. El gir holando. El gir holando. Y el cindi. Bueno. Eso quiero que sepan. No puede ser que hablemos de mejoramiento genético y no sepamos cuál es la población de ganado que existe en Bolivia. No podemos hablar de mejoramiento genético si no sabemos cuánta leche toman los bolivianos, cuánto huevo comen, cuánta carne comen y cuánto debería ser lo ideal. Pueden buscar eso en la CAO, en la página de la CAO, en la FAO. Busquen, busquen por favor. ¿Saben dónde yo tengo? De los recortes de periódico increíble en el deber sale cuánto pollo consumimos, cuánta leche hay. Pero bueno. Y no tiene que ser exacto, sino un aproximado. Ya les he dicho, si Fabiana me ha dicho, me ha dicho, faltan 10 minutos, me ha dicho, vamos a volver a entrar yo creo. Me ha dicho 500 mil está mal, pero si me hubiera dicho más o menos 9 millones, está bien. Eso es uno, eso tenemos que saber esta semana. Esa es nuestra tarea y vayan buscando porque en base a eso vamos a hacer, voy a pedir el práctico. Población, consumo y razas. ¿Está bien? Nada más, en octavo van a ver en leche, pucha, a detalle la raza holanda, la raza pardo, la raza flaky, la raza esta, la cimental, el angus, en carne. ¿No ves? Pietran, landras, la oveja, la que el todo. Pero nosotros en mejoramiento no podemos hablar de mejoramiento si no sabemos eso. ¿Verdad? Entonces eso es lo que les pido yo para esta, para esta semana. Creo que lo vamos a dejar ahí. Tenemos 8 minutos, no hay para qué seguir hablando. Ahora, en estos 8 minutos voy a hablar un poquito de la cronología de la genética. Compartir esta pantalla. ¿Están viendo esa pantalla? Porque ahí termino. Sí, doctor. Ok. ¿Cuándo empieza el mejoramiento genético? Cuando hemos domesticado a los animales hace 14 mil años. En el libro que les voy a pasar hay esta información. Por lo tanto, vayan viendo. Yo también quiero que sepan, y voy a preguntar un práctico sobre los orígenes de domesticación de las aves, del cerdo, de la oveja, del caballo, de la llama. Este es del bovino, ¿sí? Del bovino. Y eso es lo más importante que hubo. Cambió nuestra historia. Dejamos de ser nómadas y nosotros empezamos a cultivar maíz, tomate y ganado. Miren los centros de domesticación, llamas y alpacas, pavo, aves, caballos, cerdos y ganado, ¿sí? En el libro que les voy a dar, van a leer eso. El pavo aquí, el cerdo de Guinea, la llama la alpaca, las aves son de Asia, los cerdos son de por aquí y de Europa, las ovejas son de aquí, del cercano oriente, y el bovino también es del cercano oriente y de África. Eso yo quiero que me vayan viendo, porque voy a preguntar, quiero que sepan el origen del bovino. Miren, hace ocho mil años y había el conjiba y el singiba. El conjiba es el bos indicus hace siete mil años en la India y Pakistán. Y miren cómo empezaron, o sea, hubo un centro de domesticación en la India y hubo un centro de domesticación en el Medio Oriente. Y hubo un centro de domesticación en Europa, en África, norteafricano. Estos de aquí son bos taurus y este es bos índicus. Pero el bos taurus es el que miren más caminó, fue a Europa, fue a Asia, fue a Japón, fue a la India y vino a África. El africano estuvo en África y también pasó a España. Y el índicus estuvo por, obviamente, que por Asia, por África y de aquí, de España, se vinieron al nuevo mundo. Y en mejoramiento genético es bueno tener homogeneidad, pero también es malo porque no hay variabilidad. Miren, la Holanda está en todo el mundo y eso es bueno y es malo, hay que saber manejarlo. Esto es Bolivia, Bolivia como exportador de carne, ahora sí estamos exportando algo. ¿Cómo funciona la evolución? Mejoramiento. Nadie quiere tener algo peor, siempre queremos algo mejor. Pero recién la idea de un libro de registro nace en el siglo XX, en el siglo XIX. ¿No ve? Recién salen las razas. ¿Y quién es el que ha empezado a transformar todo esto? Charles Darwin, que dijo que nosotros descendemos de los monos y hemos ido evolucionando. Y la evolución del mejoramiento genético empezó con el gen, con Gregorio Mendel, todo lo que hemos visto en el tercer semestre. Pero al mismo tiempo nace la biometría. Estos Fischer, Haldane, Wright, dijeron nosotros vamos a explicar la genética desde un punto de vista matemático. Y eso se condució en la biometría, lo que han llevado en segundo semestre. Y esos son los fundamentos para el mejoramiento genético. Entonces todo se va adaptando. Una vez que se adapta el ganado a un lugar, se reproduce. Si no se adapta, muere. Y no se reproduce, se elimina. Por eso en el trópico, primero tiene que adaptarse para reproducirse. Y el que creó toda la base teórica de mejoramiento genético fue este señor Henderson en 1950. 1950, toda esta matemática que la vamos a explicar nosotros, pero no la vamos a hacer. Pero ¿saben qué? No se pudo poner en práctica porque Bill Gates en ese momento ni había nacido. No habían computadoras. Era tan grande la cantidad de datos que no se podía hacer. Ahorita ustedes, la computadorita o el teléfono que tienen, tiene más potencia que la computadora que ha ido a la luna. Entonces se ha esperado 30 años hasta que la parte tecnológica nos ayude a poder hacer evaluaciones genéticas. Y la evaluación genética es la predicción del mérito genético de los animales para que el criador modele genéticamente su ato de acuerdo con el mercado del consumidor. Y la evolución del mejoramiento genético, también ahora hay el DNA. Mendel empezó con el DNA, pero ahora podemos secuenciar tranquilamente y poder saber qué genes están involucrados en la ganancia de peso, en la terneza de la carne. Y eso nos hace mejores predictores. ¿Está bien? Esa es básicamente la idea de mejoramiento genético y esto ya empieza el capítulo 1. Entonces, solamente por esta vez vamos a dejar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!